La agregaron el premio Provincias Unidas de Sudamérica. Trata de hacer la delantera por el lado de la pista el 1, va resueltamente en busca de la vanguardia el 2, más abierto se viene despeñando y busca de la vanguardia el 6. En la cuarta ubicación viene corriendo por el lado de la pista el 3 que gana Terreno, más abierto va resueltamente en busca de la vanguardia el competidor número 9. Los competidores abandonados ya los puestos enfrentan ya los 800 metros el 1 al frente. Marca el camino y se busca abierto el número 4, la tercera ubicación el 2, por el centro de la pista gana Terreno el 9. Más abierto se viene despeñando el 3 a su costa de Terreno, gana Terreno el 6. Los competidores en mitad de cada uno hay variantes. Uno al frente, pequeña ventaja sobre el 4, el tercero viene corriendo el 2 en la cuarta ubicación el 9. Enfrentan los 500 en el ingreso al tiro, derecho final. Lo hicieron en este asistente con lucha en la vanguardia por el centro de la pista el 4, pequeña ventaja sobre el número 1, va resueltamente en busca de la vanguardia abierto el 9. Por el centro de la pista viene corriendo el 2, en larga carga lo viene haciendo el número 3. Los competidores descuentan los últimos 300 metros de carrera y va a haber lucha en la anterior el 4, pequeña ventaja sobre el número 1 que se resiste en larga carga, viene corriendo el 2, por el centro de la pista viene tropezando el competidor el 3, muy abierto lo viene haciendo el 6. Último 100 metros de carrera y con lucha en los tramos finales por dentro el 1, pequeña ventaja sobre el 2, atropella rápidamente por el centro de la pista el 3, poco metro para el disco, luchan por la primera ubicación, abierto el 2 por dentro el 1 y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!